Nuestro invitado es uno de los jóvenes músicos más talentosos que ha dado nuestro país. Realmente es asombroso. Yo lo conocí cuando, creo que tenía 8 o 10 años, o 12, y tocaba la batería, que era impresionante cómo tocaba la batería. Después dejó la batería y tocó la guitarra, después dejó la guitarra y agarró el bajo, y cualquier instrumento que agarre, estoy seguro que cualquier instrumento que agarre, lo va a tocar increíblemente bien porque es realmente muy, muy talentoso. Pero además de ser tan talentoso como es, es el hijo de un querido mío mío, que con quien yo toqué, que me honró con su amistad, y a quien yo quise muchísimo, y fue uno de los más grandes músicos de jazz, de los más emblemáticos músicos de jazz que tuvo la Argentina, con quien tuve el placer de hacer un ciclo en otro lugar de Buenos Aires, en dúo, piano y guitarra. Todos ustedes se imaginan de quién estoy hablando. El gran Walter Marossetti. Walter fue, muchas gracias, Walter fue la figura señera del jazz en la Argentina. Pero no solamente del jazz, sino era un maestro natural. Le salía, él tenía que pasar lo que él sabía a los jóvenes. Y creó una escuela de música, toda su vida enseñó. Creo que no hay guitarrista, creo que no exagero, creo que no hay guitarrista en Argentina que no haya pasado por las aulas de la Academia de Walter o directamente estudiado con él. O sea que marcó toda una época larguísima durante muchos años. Tocó y nos dejó hace poco tiempo. Pero nos dejó a este pequeño monstruo que voy a presentar ahora. El tema que toqué es un tema de Armstrong, de Lee Armstrong y Louis Armstrong, que lo toqué precisamente porque sé que Louis Armstrong es para este joven que voy a presentar ahora, la figura señera, lo más como es para mí y para algunos otros que están por ahí que después voy a nombrar. Por eso toqué Starting with Some Barbecue, un tema de Armstrong. Quiero presentarles a ustedes al talentosísimo Javier Malosetti. Sé que sea amigo. Sé que sea amigo. Ellos tocaban mucho en dúo. Sí, y ahí tocamos con Pepita Veira. Con Pepita Veira. En un track está Guillermo Romero, en otro está Varela. Exacto. A mí me emocionaba mucho el hecho de ver a papá, papá e hijo tocamos juntos. Además de una música maravillosa, era un acto de amor. Con la robación que el papá lo miraba a este grandote y con el amor que él lo miraba a su papá. Y era fantástico escucharlo juntos. Realmente una cosa emocionante. Bueno, vamos a empezar. No hemos ensalado casi nada. Que además para música tiene que ser así. Y vamos a tocar un tema de Colpogre que se llama... Es eso que se llama. Exacto. Tempo de Menela. Tempo que le guste. No. No. No, 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 no, no.